Amigos, amigas, sean todos ustedes bienvenidos a este show especial crossover, esquina del cine, Olor 24, no somos ninguno de los dos, pero somos los dos al mismo tiempo de hecho, es la esquina del horror, esquina del horror 24, tú eres la Rosario Dazón que conecta los, ojalá, la enfermera no, este show va a estar como en ambos canales y también la idea, bueno, la intención que es, es por ejemplo la gente que sigue esquina del cine y que no sea como sumergido en el horror 24, pues pueden conozcan, poquito de lo que hacemos ahí, conozcan el show, que les dé curiosidad y también los que siguen en el horror 24, que digan, no, también tienen otro programa llamado esquina del cine, donde hablan de movies que no son de miedo, ajá, así es, los que me gustan más, ¿no? Por eso soy mexicano, entonces, ahorita fue como una buena unión, porque, pues, en esquina del cine, como saben, Cuauhtémoc es el apologista número uno del cine nacional, así es, y por otro lado, vamos a ver una película de terror, entonces se combinaban también como dos elementos que estaba suave, y estaba interesante, más bien, este, comentar entre los tres personas, aparte de eso. Primero que nada, preséntanos, Miji, a todos, ya que estás de host, tú, perdón, que eres la enfermera, ¿no? Pues en teoría ya nos presentó, pero ya, más bien. Yo soy Rosario Dawson, la que conecta las historias. Tenemos ahí, tú eres, sí, tú eres Marvel, entonces, tú eres... ¿Ah, yo soy Marvel? Ah, bueno. Pues sí, ¿no? Tony Stark, la varo. Tony Stark. Ah, sí. ¿Y tú quién eres? Nightwing. Y yo soy Batman, ¿no? Batman. Batman, Batman, Batman. El contador. Entonces, tenemos a Cuauhtémoc Velas, mi compañero de esquina del cine, y Jorge Evara, mi compañero de horror 24, así que, pues, el día de hoy vamos a comentar, como somos tres personas, ahí, no sé, creo que lo voy a manejar más como panel que como crítica, porque más que conversación van a ser los tres que tenemos que hablar y darnos nuestro tiempo. Entonces, pues, vimos la infame o famosa. Infame. O esperada, kilómetro de 31, guión 2, guión en el retorno, dos puntos. Este, de Rigoberto Castañeda, que los que sepan, es una secuela para una película que se hizo atrás en el 2016, 2006, perdón. ¿A poco? 2006. Quedamos en el futuro. Hace 10 años se hizo, ¿no? La original. Sí. Eh, 2006. Fue una de las películas que, pues, está ahí como en el debate, si realmente. Sí, es bueno, malo. Yo la volví a ver antes. No, no, más bien eso, sino que reinició como esta nueva ola del cine de terror. Bueno, significó muchas cosas, porque de entrada era de las producciones que Lemon Films recién estaba soltando, ya tenía matando cabos. Sí, no, matando cabos y después sacaron. Ajá, que de algún modo esta casa productora se ha convertido como en la que ha tratado de soltar historias de corte comercial para un público más, pues, masivo. O sea, no nada más ubicado en el mercado nacional, sino también soltar este tipo de historias. No estaba matando cabos, ya venía kilómetro 31, por ahí andaba Sultanes del Sur. Y otra, pues, el cine de terror en México andaba como medio cabizbajo. No vamos a decir que kilómetro 31 era una obra maestra, pero sí, sí formó parte como de un revival del cine de terror de mano de Roberto Castañeda y también le daba un plus porque se convirtió en una película súper taquillera y abría el panorama para que solieran, incluso después salió Hasta el Viento tiene, el remake de Hasta el Viento Tiene Miedo. Sí, como que empezaron a decir, se pueden producir bien y pueden hacer lana, ¿no? No, y aparte lo interesante de kilómetro 31, la original, era que abordaba una historia que era, pues, ahora sí, popular en México, ¿no? La leyenda de la Llorona, desde una perspectiva, pues, nueva, por decirlo de alguna manera. Sí, porque mezclaba ondas del cine japonés que también estaba de moda en ese tiempo. El Aro, Dark Water. Y que llegaba un poquito tarde porque eso fue en los principios de los miles, ya para el 2006, esa moda ya. Iba de salida, ¿no? Ya estaba en Scary Movie, ¿no? Estaba de salida, pero siendo nosotros un país que va como recibiendo ya tarde estas cosas, vamos un poquito diez años tarde, pues, sí pegó, ¿no? Y sí, demostró que se podía hacer cine de calidad porque estaba bien dirigida, estaba bien actuada. No, claro, algo que no se le puede pelear a los Lemon Films es que siempre han hecho películas que se ve lo que cuesta. Entonces, de ahí nos pasamos a la película que nos trae aquí, nos ha reunido. Yo creo que lo, quisiera que lo hiciéramos en dos partes, aunque yo supongo que va a ser muy breve a lo de ustedes, dividirla en lo bueno y en lo malo. Ok. Entonces, quiero comenzar como... Con lo bueno. Con lo bueno, exacto. O voy a empezar con lo malo porque sé que... Empieza tú con lo bueno. Con lo bueno, bueno. Con lo bueno, bueno. Voy a decir... Sí, tiene algunos... ¿Ese filmó? ¿Existe? ¿Existe? ¿Y la pueden ver? No, es... ¿Se hizo? Lo bueno es, como tú mencionaste hace un momento, la primera retomaba como la leyenda de la Llorona, de este, el kilómetro 31 que está ahí por el desierto de los Leones en la Ciudad de México. Todo ese tipo de cosas. Es que sea una secuela, se me hizo bien por Lemon Films que ha propuesto ese tipo de cosas. Entonces, creo que sí... Aunque yo sentía que no iba a haber segunda parte, creo que sí se... Sí, ya viendo los avances, cuando salieron en el post, dije, bueno, sí está bien, ¿no? Que venga una segunda parte. Dentro de lo bueno está eso y... Híjole, caray, si me va a costar trabajo. Tiene momentos así como esparcidos de manera efímera. Así como que por ahí hay algún efecto donde aparece el ente. Bueno, para que sepan más o menos de qué va la historia. Continúa directamente de la primera parte donde la Llorona hizo de las suyas. Han pasado 10 años exactamente en la película. El detective que se encargó de la investigación está... Pues ahí vemos como un flashback de todo lo que pasa. Venido a menos. Nadie cree en él. El detective brujo. Este, ahora resulta que la protagonista de la primera, pues, hubo una situación en la que perdió la razón. Y ya vamos... De repente sabemos que una política perdió a su hijo en circunstancias extrañas. Y requiere de los servicios de este detective brujo para encontrarlo. Y ahí ya se van enlazando algunas situaciones con la primera película. No tan directamente, pero sí algunos personajes y algunas situaciones, ¿no? Entonces, la aparición de lente, algunos efectos parece interesante. Ahí hay un efectillo de agua como Dark World. Unas gotitas que van hacia arriba. Creo que tiene ahí unos buenos momentos. Las actuaciones a mí me gustaron principalmente a Detective. Él me aparece en Aragón. Se apellida este Carlos Aragón, creo. Se me hace un buen actor. Y me gustó mucho ver a Verónica Merchando otra vez en el cine mexicano. Él tenía años. Yo creo que no miraba a esta actriz. Creo que hacen su esfuerzo. Que es la mamá, ¿no? Es la mamá, sí. Junto con él. La diputada. Mira, creo que Rigoberto Castañeda, no sé si hay una situación ahí de que como que se la creyó con la primera parte, que ahora lo siento su dirección muy pretenciosa, sin embargo. ¿Por qué pretenciosa? Es lo que no entiendo. Hay algunos elementos. Ahorita te vamos a explicar. Ahorita te vamos a explicar. ¿Pretensioso? No, pretencioso. Espera, déjalo terminar lo bueno. ¿Quieres brincar a lo malo? Vámonos a lo malo. No, déjalo que termine lo bueno. Ahora no nada. Yo no termino lo bueno. Creo que... Ya estás enojado, ¿no? ¿Qué, qué, qué? Déjame. No, es que hay palabras, pero el que los dos tienen usado la palabra pretenciosa, me molesta porque es para... Pero es que a ti te molesta todo. Bueno, no sé. Alguien mencionó a pretenciosa. A ti te molesta todo, también te molesta que exijamos buenos villanos en el universo de Marvel, que no es necesario. Pues sí, porque el importante es el protagonista. Pero entonces, ¿dónde está la amenaza? No, es el protagonista. Doctor Strange. Yo voy a llegar un poquito a ese momento de kilómetro 31. Estamos en lo malo, entonces. También con el villano y la amenaza y por qué es necesario que haya un villano y una amenaza latente. Pero ya llegaremos a ese punto. Bueno, no. Entonces, ya, Rigoberto Castañeda creo que intenta por algún momento hacer un buen trabajo. Los actores creo que hacen su... Creo que el esfuerzo lo hacen ellos, no tanto el director. Entonces, yo digo que esa es la parte interesante que podría decir de kilómetro 31 únicamente. Bueno, a mí dentro de lo bueno es que como ya había mencionado... A todo alterado con mi venas y soltado. Lemon Films hace películas que se nota el coste de producción y la película se nota que tiene una buena producción en general. Digo, o sea, la fotografía sí se hizo como muy oscura. Digo, el género se presta para eso, pero sí hay poco así. Normal. Súper oscura. Y sí, las actuaciones son buenas, sin embargo, digo, se ve que... Pero que estamos ante dos veteranos también. Se ve que también están batallando los actores, ¿no? Con diálogos risibles y ridículos sacados como de una novelidad. Ridículo es la palabra exacta. Es que se toma de... Siento que la película se toma demasiado en serio. Sí. Solemne a más no poder. Pero de repente hay efectos especiales muy... O sea, más bien digitales que se ven muy bien. Yo de repente se ven súper mal. Entonces, estoy un poquito dividido ahí. Sin embargo, digo, se ve que la película tenía buenas ideas. Ajá. Sin embargo, no es la mejor ejecución de ellas, ¿no? Sí, sí, sí. Algo que sí se me hizo muy bueno de la película es que nos lo presentaran como una... Tipo Noir. Porque es una investigación de un detective. Sí, sí, sí. Entonces, ahí me llamó mucha atención. Ya cuando empiezan a meter más personajes y tener más... Y enmarañar todo ya. Creo que se pierde un poco. Pero se me hizo que empieza muy bien la película. Empieza fuerte. Con la escena ahí del gore así con la cara del doctor arrancada. Que dice, ay, qué gráficos, ¿no? Yo pensaba, yo creía que eso ya había salido en A1, pero realmente no. Esto lo agregaron, ¿no? Sí. Porque en A1 nomás grita y... Sí, y acá ya lo de la revanteada. Sí, sí. Y el ojillo ahí. Sí, sí, sí. Lo de el ojillo. Y la enfermera toda... ¡Ay, no, sácalo! Pero bueno. Pero bueno, eso es... Eso es lo poco bueno que puedo decir, que la película cuenta con un hilo narrativo interesante hasta cierto punto, con conceptos así sobrenaturales que se... Y se ve bien, está bien hecha. O sea, está bien hecha, pero es una mala película. Madre, pero ¿qué? Adelante con lo bueno, por favor, que yo me muero de ganas de saber. Tiene dos páginas de su cuaderno. Yo quiero saber, literal, quiero saber. Me muero curiosidad de saber qué es lo bueno. Yo no voy a decir una cosa. Cuando uno hace críticas, dice, uno puede decir mil tonterías, pero esas tonterías tienen que ser sustentadas. Así que, señor Ruijandes, por favor, sustente su argumento. Muchas veces he tenido la discusión con un compañero director de cine llamado José Paredes, que dirigió aquí a Guevara en Amir, sobre el cine de terror. De que el cine de terror ya, para los que hemos visto un montón de cosas, de pronto, por ejemplo, yo me he dado cuenta de que las sensibilidades de las personas son diferentes. Hay gente que dice, es una película de terror, luego sale y no, pues ni me dio miedo. Entonces, como que, de pronto hay como esta expectativa de que el cine de terror tiene que asustarte, tiene que darte brincos. Y esta movie no tiene, tiene como dos, si es que te metes en la movie, si no, no tiene ninguno. Malamente. Pero realmente, el cine de terror no necesariamente es eso. Neon Demon es una película de terror, pero no hace como nada de esos sustos baratos. Pero yo no estoy argumentando que ese sea el problema de la película. No, pero Neon Demon lo que trata de hacer es sumergirte en una atmósfera de Witch también. Sí. Si tiene algún brinco, son como dos, o sea, elementos, los elementos de esta movie lo hemos visto como otras veces, ¿no? Claro. Creo que aquí en esta película donde yo defiendo a Castañeda es que él trató como de generar una especie de atmósfera, como dice tú, tú le dicen, claro, eso lo iba a mencionar yo, lo del cine, no, es un thriller, es una película de un detective, me recuerda mucho como esta idea del yalo, pues que este es un día de detectives donde un policía, poco a poco empieza a descubrir como cosas súper naturales, entonces creo que cae como esos niveles del yalo donde pronto introduce la la niña poseída por una entidad, el niño vidente, el papá bizarro, creo que empieza como a utilizar todos estos personajes que de pronto, a menos yo no haya visto como tan claros en películas mexicanas, vi Morgana, por ejemplo, para prepararme para esa movie, vi esta joya que tenemos aquí que la viernes de Lima. Ahí ya, ahí está el primer punto interesante. Donde yo estoy hablando de que este es un cine, bueno, esta cruza creo y se vuelve al tan malo que es bueno, ¿no? Sí. Pero, un Morgana, por ejemplo, que es una actuación de Televisa, creo que kilómetro treinta y uno realmente había una preocupación por hacer una movie interesante. No, preocupaciones, yo creo que las tenía, pero nunca las ejecutó. No, ya, pero nunca las ejecutó. No, yo las logra, porque la. Que hay muy buenas ideas, sin embargo, la ejecución es pobre. No, para mí el paseo del detective está curada. Para mí esta idea del niño vidente que es el que guía como a las esposas. Tomás, Tomás. El hombre que llora en el cuarto blanco. Por eso, y tenían que ir, o sea, es como son las pistas. A ver, espérame. Sí. No, es que, es que es lo que reviste. Es que sí, me está sacando de una. Estás comparando la película con, con otras historias y por ahí no va kilómetro treinta y uno. Kilómetro treinta y uno está más emparentada. Bueno, pero no sabemos que querían. No, está más emparentada con películas como Lights Out. Eso es lo que tú estás queriendo. No, no. No, no. No es cierto, no es cierto. Psicológico. Yo la comparo más, no, yo la comparo más coincididos. Siempre fue hecha por Leigh-Anfield por cuestiones de, de, de taquilla. Es que ese es el problema de la cifra. Y de saltos rápidos. Bueno, siempre fue así. No, tú ya estás. No, no sabemos. Se llama Climón de treinta y uno dos. Yo no he hablado con el Roberto Castañeda. El problema es que la película se llama Climón de treinta y uno dos. Exactamente. Cuando en sí la película lo que te plantea es una historia completamente diferida. de, o sea, no tiene, tiene poco o nada que ver con la original. Exacto. Abandona completamente. ¿Y dónde está mal eso? El Exorcista 1, El Exorcista 2, nunca las viste. Y la Exorcista 2 es una excelente película. Esta se parece más a lo que quise hacer con El Exorcista 2, El Exorcista 3. Es pésima. Lo que quise hacer con Halloween 3. Ahí si voy a poner un alto, El Exorcista 3 es una gran película y no tiene nada. Por eso, pero no tiene nada que, o sea, la 2, por ejemplo, la de. El hereje. El hereje. El hereje. Es malísima. Pues eso son opiniones, son opiniones. Es malísima. No, no, no. No, pero estás argumentando bien raro con conceptos que la película ni siquiera fue creada para hacer algo psicológico y ambiental. ¿Cómo sabemos eso? Ahí no hemos hablado con... ¿Por qué no? Porque Ilómetro 31 siempre fue por Lemon Fields un mercado, para un mercado amplio. Te digo, está más emparentada... Por eso, pues esto salió en cines. Con Lights Out. No, está más emparentada con Lights Out y busca saltos, busca impactar. Pues en ningún momento yo vi que la película quisiera hacer eso. Eso, jamás lo hizo. Y yo nomás voy a decir algo, ahí la película falla rotundamente. No, la película falla en miles de cosas. Eso no es la intención. No, pero yo estoy diciendo lo más básico. Un ritmo aburrido, escenas innecesariamente largas. Yo estoy diciendo lo más básico, falla rotundamente y como película comercial, ese es el peor error que puede cometerla para nada. Sí, y falla completamente como película comercial. Yo lo vi que estaba en la sala y la sala llena, ¿no? O sea, porque está vendiendo boletos la película, evidentemente la gente quiere ver una buena película de horror mexicana, porque el 2016 lo hemos discutido varias veces, ha sido un año excelente para el cine de género. Entonces, que llegue una película mexicana de género emociona y claro, la gente la va a ver. Sin embargo, no había llegado ni a la mitad de la película cuando más de la mitad de la gente que está en la sala se salió. Pues eso habla más de la gente que de la película, porque la película no está saliendo. No, 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 no. De Neo and Demon también se salió. No, no, pero de Neo and Demon también se sale gente y es otra cosa, pues. Pero las intenciones son distintas. O sea, no salen cines, o sea, pudieron haber estado el mismo fin de semana a las dos. Cuando uno habla de las películas, uno dice, ¿cuál es la intención real de la película? Es esta, dar salto. Tú estás diciendo que no, que ya estás poniendo Neo and Demon. No, y no lo estoy comparando con Neo and Demon. No, 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 pero por derrotero es que no va, ahí no va. No, lo que yo le digo. Va más por Lights Out, y lo voy a seguir repitiendo, va más por Lights Out. Pues ahí el problema es de ustedes. Y por Ouija. Porque yo siento que no va por ahí. Ah. No, o sea. Ah, ok, ahora mi Roberto Castañeda quiso hacer de kilómetro 31 un ruido. No, 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 o sea, es que. Estoy de acuerdo. Es que la película, digo. Yo estoy de acuerdo que Castañeda vio Insirius, dijo, quiero hacer lo mismo, y lo hizo, hizo su versión de Insirius, eso es lo que yo pondría quizá en lo malo, en la sección de lo malo, pero. A mí. Yo no la compararía con esas cosas, porque es una movie, o sea, ahora resulta que el cine de terror no puede tener personalidad, o el director no puede intentar hacer cien de cosas. No, no, sí, al contrario. Yo estoy diciendo que lamentablemente no consiguió. Porque hasta incluso tiene declaraciones políticas, que el cine de terror promedio, o sea. A ver, espérame, no, 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 en una, en la, 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 en el estreno hubo una conferencia donde Castañeda menciona, menciona que, o sea, no está alejado de la realidad que vivimos en México, que hay niños secuestrados, que hay niños desaparecidos, que si iba por ahí como la. A mí se me hizo completamente una desconexión. Para mí no es fallido, porque tal vez falló haciendo eso. Porque quiere, quiere meter lo del detective, quiere meter lo del niño vidente, quiere meter lo de los niños desaparecidos, quiere meter lo de política, y lo que pasa con la, con la historia es que se enmaraña innecesariamente, no va a ningún lado, porque no trata. Y hay cosas, y hay cosas, y hay cosas que no llegan a ningún lado. Destruyen la presa, causan un caos en, en México, que la, la gente y los medios lo interpretan uno simple, ¿cómo se llama? Cuando se rompe algo, como inundación, y te ponen las tomas de, con la voz de Joaquín López Dóriga y todo. Y luego, la falla también, total, los elementos innecesarios de la película. O sea, el mundo, no, pero sí, por ejemplo, hay, hay cosas que no llevan a nada, por ejemplo, la hermana esta, que tenía como el síndrome este de. Era como para hacerla con. Pero, no lleva, no lleva nada, o sea, al final no lleva nada, y luego tenemos. ¿Con qué? Ok. Luego lo de la estrella de la muerte, con cámaras vintage, nada más para crear un. Ok. Un marmastote curada. Esta es otra cuestión. Cuando están viendo, van a captar la imagen que no sirve de nada. Y luego la, la escena esa del traje larguísimo dentro de la casa, que no sirve para nada. Que bueno que tocas el punto. No llega a ningún. A lo que yo, a lo que yo me refiero. Es una, es una decisión estilística que es pésima porque no aporta nada a la trama, no aporta completamente nada, es innecesariamente. ¿Cómo no? O sea, no, ok, no es de que aporta en el sentido de que esta toma es crucial para entender el resto de la cita, pero. Pero digo. Es una decisión estilística. Es una decisión estilística que hizo boca españada y está curada. Pero dura demasiado. Como gana o este cochinero no lo hace pues. O sea, no lo hace. Es que no hay manera de justificar. No, no. Estás, realmente estás justificando lo injustificado en muchos sentidos. ¿Por qué no? Pues a mí a mí se me hizo muy buena y creo que hace cosas. Está. No hace nada. Es que eso es lo más triste, que la película no hace nada. Nada. Es mi problema. Quiere hacer todo al mismo tiempo y se enmaraña. En un, en un México de dos mil dieciséis donde el cine de género está tomando fuerza, una película como esta que no aporta nada, que cuesta mucho dinero. Simplemente lo que va a hacer cuando ven sus pérdidas en, a la hora de la taquilla. No hemos revisado. Todavía no. Sí, va en cuarto lugar de taquilla. Porque está Doctor Strange y está Trolls. No, y Trolls le ganó Doctor Strange, dato curioso. En México siempre. En México siempre gana la animación. Lo que me preocupa aquí es que todo esto, en vez de ayudar al cine de género y que se produzcan más películas, va a causar más detracción de las casas productoras. Va a haber menos inversión en películas de género que sean mexicanas. ¿Por qué? Porque películas como esta salen y tienen una distribución masiva y ver lo que pasa. Y sí, y a mí, bueno, a mí en esa parte también estoy de acuerdo. Sí me da como tristeza ver que los parecidos, ella tiene una distribución tan limitada cuando propone más y esta sí tiene una distribución. Digo, cada quien hace su trabajo, ¿no? Lemon Film hace su chamba. Sí. Consigue su distribución. Que bien por ellos y me da gusto porque creo. Los dos son importantes. Yo soy en esto, los parecidos. Creo que les ha funcionado más en el cine. No, no, sí tiene, no, sí es súper comercial, es súper comercial. No, es cierto, claro que no. Y parecidos son los conceptos. Tú estás hablando de Lights Out, Lights Out, si hay como un, si es un cine, o sea. No, yo hablé ahorita de género, de terror en general. Por eso, pero, o sea, los parecidos le piden más cosas a la audiencia que una película de corte comercial, yo caería otra vez. El problema es que aquí no le piden nada a la audiencia y le dan de más, de más para, o sea, no puede un. Sí, es como, es como. El espectador promedio es como, ¿por qué me están dando tantas cosas? Y no, y no se preocupen por contarme una buena historia. Claro. Creo que tiene demasiados elementos con los que juega. Sí. Y no hay una manera como lógica de. Conciliarlos. Que haya coherencia dentro de la cinta. Eh, y ese es el mayor problema que tiene, porque si se hubieran siguió con la historia detective. Ajá. Exactamente. Hubiera sido una película excelente. Es que la movie es toda la historia detective. Yo en ningún momento. No, no, no. Él sale todo el tiempo. Se pierde, se pierde. Se va por el tornado. Empieza a meter muchos elementos. Entonces, al final llega con él, él es el que. Sí. Pues sí, porque, ¿para dónde más tees? Pero tiene un final abrupto que no lleva nada. Exacto. Aparte de que toda la trama esta de la venganza del espíritu padre sacada como del peor de los juegos de Silent Hill. Incluso el diseño de la mona. Es cierto. Es así como de chafa, pero como del primer Silent Hill que así como. Ahorita voy a hablar de eso. El PlayStation 1. Porque una política que va a ser candidato a un cargo importante. Porque no cree las versiones del narcotráfico. Se va a hacer valer del detective brujo. O sea, es absurdo. Porque no cree las versiones que compramos todos al consumir los medios de que es narcotráfico. Y aquí hay, antes de que toquen, quería retomar el tema del villano. ¿Quién dice que el narcotráfico no son realmente espíritus que están atacando la ciudad? Nomás aterrizo a este punto. Eso es un buen ejercicio. No, no, pero eso es lo que la movie quiere decir. Yo nada más voy a tomar un punto importante. Se supone que una película de terror tiene que tener, en este caso, un villano, un ente amenazador, que de miedo. Eso es lo que tú opinas. No, el terror no tiene que ver un ente maligno. En teoría, en teoría, es que esta película. El terror puede ser cualquier cosa. Esta película se supone que era la llorona, pues. ¿Saben por qué soy fan del cine de terror? No, pero esta película lo hace. Esta película lo hace. O sea, no estés diciendo cosas que no hace, lo hace. Lo hace. El problema aquí es. Las reglas que establecen la primera parte que es sobre la llorona. Exacto. Y las descarta completamente para crear un villano nuevo. Pero es una secuencia. Pues sí. Pero lo está tratando de hacer y no lo logra. O sea, tú no estés diciendo cosas. Yo digo que sí lo logra. No, tú no estés diciendo cosas que no. Es que es lo que tú quieres ver. No, la película está planteando. Yo también. Está planteando. No, la película está planteando un villano, un ente maligno, amenazante, que está amenazando a la familia. Que secuestra a niños. Y que secuestra a niños. Está amenazando a la gente. Todo séptimo mes. Y ese mono, ese ente no provoca nada. No provoca miedo. No provoca sobresal. No, nada. Es algo. Lo que yo sí. Lo que yo sí le aplaudo. Lo que yo sí le aplaudo de la película. No provoca nada. La fosa ahí de niños decapitados. No provoca nada. Eso es algo que sí le aplaudo de la película. Que se atrevió a tener una muerte así de una decapitación de un niño en pantalla. Y se me hace como, pues, muy bien. Es igual. Aplaudible que tuvo los huevos de hacerlo, ¿no? Mira, yo aquí lo voy a decir. Nunca lo he dicho antes, pero una de las razones que me gusta el cine de terror es que siento que cualquier director, cualquier persona, cualquier creador es en el género en el que pueden experimentar más, empujar más los límites de lo visual, lo conceptual. A veces puede estar bien hecho, puede estar fallido, pero muchas veces lo visual es muy importante. Entonces, no sé si es lo que esté malo. No, es que todos tus argumentos son buenos, pero creo que te estás equivocando en la película. No, yo digo que no. Porque es que el problema es que dentro de días, por ejemplo, yo volví a ver la de Quilomio 31, la primera parte. Cuando yo vi la primera vez. Y te quedaste dormido. Cuando la vi la primera vez me quedé dormido. Cuando la vi la segunda vez también, pero ya luego la volví a ver. Y dije, esta movie ya con la perspectiva del tiempo te das cuenta que trató de hacer también cosas importantes. Lo decía de broma cuando vino Abraham. Es un yalo a la mexicana, pues, porque. No, pero sí, sí. Es como esta idea supernatural. No pareciera que lo que hicieron es el muriarro. Siento que acá es lo mismo, pues. Incluso la segunda también. Y nada más que la primera funciona más. Creo que estás sobre analizando la película. La primera. No, no, no. Yo siento que cuando pasen otros diez años y en dos mil veintiséis salga kilómetro treinta y uno tres. Kilómetro treinta y tres. Que por cierto, ya habíamos dicho, ¿no? Bueno. Es una oportunidad perdida. No ponerle kilómetros treinta y dos. La gente va a revisitar esta movie y van a decir. Si se mantiene en su cuarto lugar. Y ahí. Hizo cosas interesantes. Si puede salir una tercera parte yo creo. Porque si las hace y no es viernes de ánimas, pues, por eso la trajimos aquí. Porque cuando hay, hay movies que tú ves y dices, no tienen ningún solo mérito más que ser chistosa. O un Morgana. O los visitantes, que también la viene. Es la, la de. Que. Que el castillo. Y la otra chica. Entonces. Pero. Los visitantes proponen más cosas. Como una patada en los huevos. Por el tipo de actuaciones, por el tipo de conceptos que manejan, creo que, yo insisto, lo voy a decir siempre, kilómetro treinta y uno trato, dos, trato de hacer más cosas, más ambiciosas, digo, si yo pondría como en lo malo, es que siento de castañeda. Es que ya no estoy. Es que. Uno y dos. Y dijo, voy a. Es que nosotros no estamos diciendo que no esté proponiendo y que no haya intentado. Pero para mí eso es suficiente. Nada. Nada. No, no, es que no puedes decir que una película es buena porque tuvo buenas intenciones. No. La película es fallida. Completamente, digo, se ve que si querían hacer más y que tenía ideas acá interesantes. Creo que era muy buen guión, pero lo que tenía en el guión no se traduce a la pantalla. Yo creo que los fans del cine de género, de terror, estamos acostumbrados, a veces perdonamos, le perdonamos una movie, ochenta minutos de mala movie. No, aparte. Por dos minutos. Sí. Bien logrados. Pero yo creo que no tuvo nada. Lamentablemente aquí nunca llegan esos dos minutos. No, no. A mí no se me hizo que llegaran. Tiene un montón de cosas. De hecho. Lo único bueno para mí fue el principio. No, no, y es una película como un trailer. Es un film, ¿no? Como tú lo dijiste. Sí. Sobrenatural. Es que todo queda en la pretensión. Yo digo que no. Yo digo que es una genial movie. Malos efectos. Eso no lo voy a negar, pero toda la movie de terror. O sea. Yo digo que hubiera sido una buena película si hubiera durado menos, con unos cuarenta minutos menos. Sin tanta. No, no, no. Pues dura casi dos horas. Sí, dura mucho. O sea, dura ciento cinco minutos. Si le hubieran cortado unos cuarenta minutos y se ahorraran todas esas tomas larguísimas, a lo mejor la película hubiera tenido un mejor ritmo y hubiera impactado de mejor manera. Pero digo, ay, yo no sé si sea pedo de Castañeda o de quien la editó. Yo creo que. Sí. Tenía que haber hecho algo más sencillo. Creo que estaban. Palabras finales. Se ve, se va mucho la película. Sí, sí. Yo, palabras finales, pues para mí se me hace un. Vayan, mejor vean la primera, quédense con esa. Creo que aquí. Está en Netflix. Están iguales. Sí, creo que. Creo que quedan el. La trama es demasiado solemne y quedan el por el ridículo para mí. Es una película ridícula, una historia ridícula y diálogos malos. Pues no, lamentablemente creo que se perdió lo que pudo haber sido una gran franquicia de terror en el cine mexicano. Hasta eso quisieron como que darle un giro, pero para mí ese es el problema. O sea, sí intenta, pero no funciona nada, no engancha nada. Eso es lo que digo yo. Pues si usted sufre de insomnio, vaya y cómprese un boleto de esta película. Saben tener una muy buena jetita en el cine. Ya que la película empieza de una manera muy entretenida, pero se vuelve tan aburrida. Y tan. Absurda. Incoherente y absurda. Película. Pues yo salí, ahora esta vez yo salí encabronado del cine porque esperaba mucho, mucho más. Después de que la hypearan tanto. Yo salí triste. Estoy enojado. No, yo sí salí en puta. Sí. Porque siento que desperdicié mi dinero, honestamente. Porque ni siquiera nos invitaron a verla. Tuve que pagar por verla. Bueno. Invertiste bien, apoyaste al cine mexicano. Ahí. Ahí yo no, porque la neta sí he comprado boletos de peores películas. Tu impuesto va a ayudar. No me siento tan mal. A hacer la actriz. Sí, no, mi impuesto que de todas maneras técnicamente pues nosotros pagamos por la película, por nuestros impuestos, ¿no? En el fondo es ahí de. Eficine. Sí. Pero, no, honestamente creo que. Sí tenía, yo lo vi. No, no me acuerdo. Tristemente. Aún no dice que esta sí es privada, bien privada. Tristemente la película proponía cosas buenas, pero no sé qué, propuestas que nunca terminan por cumplirse, como cuando me llevo una chica a mi casa y no pasa nada. Ok, ya. Este, pues bueno, yo creo que concluyo con todo lo contrario, salí enteramente satisfecho de las alas porque sentí que la movie, cuando oyes secuelas dices, ay, ya secuelas, nada más para hacer dinero. Y esto sentí que sí hubo un intento honesto de hacer una secuela que aportara propias cosas, expandiera la mitología, introducir elementos de un niño vidente, una niña poseída y cosas así. Entonces, me gustó, hasta meten a la policía, es como que ya la movie se expandió y al final todo se reduce en que cualquier evento que se pudiera explicar. La policía está hasta en películas como Pastorella, eh. No, pero me refiero que está. No, 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 no lo saques como si fuera algo. Pastorella estaba buena también. Como si fuera algo fuera de lo normal. No, hubiera, sí, sí hubiera, se hubiera quedado, se hubiera quedado mejor con la historia policiaca, con, y sí, claro, agregar los tintes a paranormales. Me refiero. Pero digo, la movie. Es una oportunidad perdida. Tú, al final la movie. Aparte de que termina de manera bruta y no concluye con nada y. Este, este, da esa cachetada en la cara diciéndote que al final pasó todo esto, pero ve, los medios, todo el mundo lo va a interpretar como una simple inundación. Pero ni siquiera. No pasó nada. Ni siquiera desarrollan bien eso. Todo se va a quedar enterrado. El reportero. Cómo no. Metiche. Es que creo que ya la película había durado tanto que la tenían que terminar ya. Pues yo siento que si la movie tiene ahí una declaración importante sobre cómo vemos las cosas, cómo hacemos grandes problemas chicos y cómo problemas chicos el mundo los ve como ah, no pasó nada. Ah, secuestros. Ah, Simón. Por eso ponen ahí todos los reportajes. Pero bueno, calificaciones. Del uno al diez, mis herreras. Cinco. Cómo calificaría esta película. Cinco. Sí. Dos. Dos. Un completo. Ocho. No le pongo diez porque, repito, siento que Castañeda se fumó In Sirius uno y dos y dijo voy a hacer mi versión. Entonces eso le quita dos puntos, pero. Yo le doy cinco por todo lo que representa. Un entero. Yo no, para mí es una basura de película. No gasten su dinero. Fans del género, soldados del género, vayan, apoyen. Fans del cine del género, por favor, espérense que estén en Netflix o algo y véanlas y no tienen nada. También crean mucho de mis calificaciones, soy bien malo para dar calificaciones. A lo mejor ese cinco es un tres. A ver, ese cinco es un diez para él. No, a lo mejor es un tres y ni me di cuenta. Pues, hice mala cuenta. Lo que sí es que es malísima, eh. Muchas gracias por acompañarnos en este gran debate. También busquen bien anánimas de paso y digan, vean esta y compárenla. Y también busquen kilómetro treinta y uno en Netflix. ¿Señor? La primera, la primera. ¿Cautemos verlas donde puede encontrarlo la querida audiencia? A mí, bueno, pues en facebook.com diagonal esquina del cine y en twitter en arroba esquina del cine. ¿Y usted? A mí me pueden encontrar afuera de las secundarias a la hora del recreo. Muy bien. O si me quieren buscar en twitter me pueden buscar como jorgehorror24. Y también en el facebook de horror24 oficial. Que no me acuerdo cuál es. Es horror24 oficial. Horror24 oficial. Y ahí me pueden seguir en twitter, en instagram y todos los plataformas. Ah, de hecho acabo de abrir una nueva cuenta. Snapchat. Letterbox. Letterbox. Que sirve como para hacer listas y ver, calificar qué movies has visto. Yo ahí califique ya kilómetro treinta y uno. Ah. Entonces. En tu ocho. Pero en eso y en todo lo demás soy este arroba brijandes. Y pues yo creo que con eso los dejamos. Si les gustó este show pues trataremos de hacerlos más seguido. Les prometo más cordura y paciencia. No, no. Y también que nos den su opinión. ¿Les gustó? Si ya vieron la película. ¿Les gustó? Quiero uno treinta y uno dos. ¿No les gustó? Eh. ¿Vieron la primera parte? ¿No vieron la primera parte? ¿Qué opinan del cine de género mexicano? Habrá. Ya tuvimos un especial en el horror 24. Así que búsquenlo. Está por aquí abajo en los link. Espero. Sí. Señorito. Si no pues no. Vayan a ver el Jeremías y la vida inmoral de la pareja ideal. Woo. Vayan a ver Bro One. Woo. Ok. Eso también nos sale. Vayan a ver The Accountant. Ah sí. Con mi papá Ben Affleck. Nos retiramos. Bye. Adiós. Yo no te voy a ver The Accountant. No te voy a ver The Accountant. Gracias.